Sí, digamos, uno puede plantear cuestiones ideológicas o cinematográficas. No, no, no. Ah, bueno, bueno. Me dice que tengo que ir cerrando. Pero, digamos, hay cuestiones ideológicas y cinematográficas que se pueden, digamos, hacer una crítica y me parece que son todas las críticas varias. Lo importante es haberla visto y poder rememorarla y pensarla mañana, ¿no? Y compartirla. Pero una sola cosita. Creo que deja bien parado al movimiento organizado en la figura del padre. Entonces, en ese sentido, es decir, lo deja bien parado al movimiento obrero. Pero ese no es el lugar del poder. El padre es un classista. Nunca es el poder. El poder siempre lo manejó. No, no. Y esto que está muy bien, esto de la posición del padre con el hijo, ¿no? De que en un momento el padre dice, bueno, pero al final mi hijo traicionó. No, no, eso también es bueno, ese vínculo que da de padre-hijo en la película y que... ¿Podemos hacer un último comentario si le tenemos que cerrar? Sí. No, está lleno de verdad en la película por ahí, hace esa explosión. El mismo Pandor tenía caballos de carrera. Eso no se depende personalmente. O sea, que está lleno de verdades, por eso no... Y que también que hay una cosa de decir, vamos a matar a todos. El maniqueísmo, son verdades. Están todas mezcladas ahí, bueno. O cuando él mismo dice, bueno, los capitalistas pasemos a ser nosotros. Les agradezco muchísimo por venir. Gracias. 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 Gracias.